En el que llaman brincado, el brincado, el brincado, bueno, a ver. Bueno, entonces, ahora nos hace otra pequeña demostración del otro ritmo que usted saca. El paseadito. Bueno, ahorita nos va a hacer el otro ritmo, el rapidito, el brincadito. El brincadito es este, este es el chandil. Ajá, y el otro ritmo. Ajá, y el otro ritmo. Ajá, y el otro ritmo. Era el brincado, sí. Y había otra modalidad, ¿eh? Sí. ¿Cómo era esa? Había el del pajarito y ya era otro. ¿Era otro? ¿Cómo era ese? Ya ese era en forma de que comenzaba, así, con el golpe de la caja, uno iba dándole, 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 y buscando, y buscando, y bajándose, y bajándose, y bajándose, y bajándose, y alzándose. Y luego cambió el río a la mujer. Sí. Y se alzaba, se levantaba, y ahí iba, y nos alzaba. O sea, los mismos pasos que daba el hombre eran los de la mujer. Sí, tenía que hacerlo a la mujer, si no le daban la vuelta, tenía que darle la vuelta a la mujer. Ah, viste, si esta era el grande, eso no tenía, sino ella, la, la, cuando comenzaba el, el baile de la, la puya con la tambora. Sí. Ya se era, para, entonces después cogerle, el, ese era el paseadito. El paseadito, cuando ya le iba uno, le iba buscando, le iba buscando, le iba buscando, le iba buscando, la pareja, y se le iba metiendo. La pareja, que la pareja está acá. La pareja, que la pareja, que la pareja, que la pareja, que la pareja, y se le iba metiendo. La pareja, que 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!